¿Cómo están? ¡Vamos, dale! ¡Hace los ganos, muchachos! ¡Hace los ganos, muchachos! ¡Traigo mis lentes, Pepe! ¡Ah, no, perdón! Yo decía de René, Poli Decía de René, que ya sabe cómo le gusta Incomodarme y estarme fastidiando Pero bueno Oye, llegamos ya A la mitad del mes, mis niños Adorados, arrancando una Semana más, en este 15 De julio, en este Desmadre deportivo cotidiano Así que aquí, estamos listos Señor Cervantes, ¿cómo le va, chiquitín? Good afternoon ¿Qué pasa, mi querido Pepe? Amigos de Espacio Deportivo, un placer Saludarles en este arranque De semana, ¿y qué creen? ¿Qué? ¿Pero qué, güey? ¿Qué? Ya chilló la rata Ya chilló la marrano A hui, güey, ya cayó agua el tinaco Así que todos de una vez Vayan al cajero Saquen todo lo que les depositaron Y a gastárselo en pintarrajeadas Y en alcohol Y que no reclame la mujer, Pepe Poli Y si reclaman un derechazo Para que se quede calladita No, no, no seas violento Por favor Ten madre, chiquitín No, Pepe Que uno trabaja de sol a sol Pepe Día, noche Para pagar colegiatura Hipoteca El coche Las compras Maquillaje Y ella si trabaja Nada más se lo gastan En maquillaje Pepe En el spa En el salón de belleza A ver, Pepe ¿Cuándo han llegado contigo Con el Poli A ver, unas caguamitas Un SIGS A ver, ¿cuándo te han regalado? Dale Un cartón, padre Un cartón Mínimo Mínimo Oye Oye, Alex Pero, ¿cómo le va a hacer Pepe Si el que tiene su tarjeta Es la humedad? ¡Ah, carajo! ¡Híjole! Bueno, es que Ya el peje El peje ya le deposita Cada Cada mes, ¿no, Pepe? ¿A quién? ¿A quién no te hagas? No, ¿qué me van a depositar a mí, hombre? Yo no Yo no tengo esa tarjeta, chiquitín ¡Ay, Pepe! La tarjeta del bienestar La otra vez me dijeron Que te vieron formado, Pepe No me vieron formado Pues quien dice Que me vio Estaría borracho Estaría brago Este, briago Estaría drogado Porque no me he formado En esa pila, güero ¡Ay, ajá! Bueno Pues vamos a saludar Como Dios manda Y como Pepe Segarra Nos ha enseñado Aquí en este programa Mágico, cómico, musical Pero sobre todo Cultural ¿Verdad? Para saludarles con todo gusto En este lunes Gran inicio de semana Un fuerte abrazo para todos Les saludamos en este momento O verás Poli, Pepe, amigos de Espacio Deportivo 34 grados Temperatura Yo sí Lo traigo Empapado ¡Ay, ay, ay! Hijo de manito Por estas latitudes También la cosa está Pero de un calor De rostizar pollos Hermano A ver, Pepe ¡Onta, Pepe! ¡Onta, Pepe! ¿Dónde estás, Pepe? Andamos Andamos Andamos, mis queridos niños Andamos en Arlington Mis niños La casa de los Los Rangers de Texas Porque Hoy vamos a transmitir El Home Run Derby ¿Verdad? ¡Uuuh! ¡Qué hueva! ¿Por qué dices Que hueva, hombre? Se pone bonito Se pone emocionante Puro garrotazo De cuatro estaciones, hombre ¡Aburrido! ¿Neta qué aburrido, Pepe? La neta, la neta Prefiero ver La repetición de la colorina ¡Ah, qué de la colorina! ¡Dónde digas estupideces, hombre! ¡De veras! Entonces La temperatura aquí Alrededor de unos Treinta y ocho grados centígrados Hace un calor Que no tiene madre, mis niños De veras La diferencia, Pepe Es que tú andas de traje Y yo ando en short ¡Híjole! Y sí De veras tienes toda la razón, chiquitín Con trajecito Salúdame, por favor A David Faitelson A Toño de Valdés A Burak Pepe A todo tu equipo de trabajo Por favor ¡No! ¡Ya no son ellos! ¡Ya no! ¡Ya no! Ahora Ahora José Pablo Coello Mi tocayo Y Ernesto Y Ernesto Del Valle Vamos a transmitir Por Vox Así que ojalá Nos puedan acompañar ¡Seis de la tarde! ¿Qué? Un Del Valle De mango Un Del Valle no, aquel refresco que había del Valle, que era muy sabroso hace muchos años, era de toronca mijo, era de toronca sí pero hay los jugos del Valle los jugos del Valle ya para pasar a saludar al Poli Toluco al cual le mando un fuerte abrazo todo mi afecto, ya sabe que aunque ande de arrastrado con la jefa, siempre va a estar aquí en mi corazón, sin pagar renta Pepe, pero bueno estás en Arlington, no, no, bueno, es que hoy estamos bien internacionales en espacio deportivo unos en la cabina, tú en Arlington otros andamos por otros lares ya sabes, ¿no? Cazando talento para espacio deportivo donde siempre son las tres y cuarto, carajo así que Pepe, por favor, adelante tú que tienes el bastón de mando el bastón de mando, mi querido Poli, fuerte abrazo ¿qué dice Caminito de Contreras? Good afternoon claro que sí Pepe, buenas tardes, buenas tardes Alex, y buenas tardes a todas, a todas las Polifan, Poliescuchas y a todas las Polilover Pepe Alex, una cosa que me gusta mucho y que me da alegría de estar en cabina y de venir aquí es porque los saludo directamente a ustedes, pero lo principal es que ahí en los pasillos saludo a la jefa Almarró Zabáez y a Mayra López claro que sí yo lo siento en su casa que le lavan los pantalones cada vez que va y trapea por eso me gusta estar aquí Pepe, venir aquí porque saludo a la jefa Mayra y a la jefa Almarró Zabáez porque siempre le he boleado los zapatos y nadie más me gana bolearse los de veras tenga dignidad Poli por favor claro que sí ya sabemos que usted encabeza al full o sea el frente único de Lambiscones entonces pues ya ya es suficiente que logró adquirir ese grado en esa asociación hombre debo conservarlo Pepe híjole de veras no no de verdad ahora que regresemos tenemos que reunirnos con Eduardo Cortés para leer la cartilla Poli porque últimamente se ha andado muy arrastrado pues no dicen que la cosa no es llegar sino mantenerse entonces me tengo que mantener ahí mantenerse Poli y no arrastrarse de veras hombre le falta piso Poli de veras por Dios santo viene arrastrado hijo le falta le falta ¿qué dices que pone al Poli? le falta piso ah y una patita también sí también ay ya ya ¿qué pasó? ¿qué pacho? oye Pepe ya ya que te va a valer madre y nos vas a abandonar pues cuéntanos que haces por allá ya nos dijiste que vas a transmitir el juego del dormibol y todo a ver Pepe platícanos hoy a partir de a qué hora en dónde cómo sí a través de a través de Fox Sports ojalá nos puedan acompañar seis de la tarde el Home Run Derby y mañana tendremos el juego de las estrellas ¿verdad? hoy va a ser puro garrotazo de cuatro esquinas chiquitín el chupas una exhibición y después mañana pues ya es el clásico de media temporada la edición la edición noventa y cuatro ojalá nos puedan acompañar el estadio está muy bonito el estadio de los de los Rangers de Texas que apenas inauguró en el veinte veinte en plena pandemia chiquitín oye Pepe sí Poli pues la verdad yo sí ya ya estoy ansioso por escucharte por escuchar tu narración por escuchar tu frase más emblemática díganle a ver espero que la diga yo como debe de ser si no me corrijas si me dices estúpido no hay problema díganle que no a esa pelota con todo respeto Poli estúpido no pues si se mancharon güero entonces dímela si Pepe es el que dice y le dijo que no a Doña Blanca no yo no digo eso yo digo la paloma voló y voló la otra frase es de Ernesto Jerez que es cronista de ESPN no confunda y el que dice la pelota está en el fondo ese Raulito Sarmiento por Dios santo oye Pepe y entonces la humedad es el que dice la pelota está no vea como como dice donde las arañas hacen su nido ¿qué pasó? otra vez metiéndose con el Agus ese es el el perro Bermúdez pues por eso está muy noqueado carajo por eso el perro del Agus espacio deportivo y aquí en Culiacán y en todo México son siempre las tres y cuarto carajo no se mueran engañados Argentina hoy es el amo y señor de América la albiceleste levantó la copa tras vencer en tiempo extra Colombia uno por cero con lo que la escaloneta sigue escribiendo el nombre de esta generación dorada en la historia del fútbol con un equipo que lo ganó todo luego de 28 años en los que las vitrinas de la AFA lo único que acumulaban era polvo con aficionados periodistas y todo mundo cuestionando a Messi pidiéndole un título para poder romper la comparación con Maradona hoy la pulga puede presumir que tiene más títulos que nadie al alcanzar su trofeo 44 superando a Dani Alves que presumía 43 por su parte para Ángel Di María esta fue la forma ideal de cerrar con broche de oro su camino con albiceleste tal y como lo dijo el técnico Lionel Scaloni y lo de Ángel ha hecho partidos espectaculares con nosotros pero el de hoy fue uno de los mejores poco a agregar es leyenda y es una película como terminó la historia para él una película y es precisamente el estratega que pasó de ser un interino a el más ganador con la selección mayor y eso a pesar de que tras el mundial del Qatar se planteaba dejar el cargo por pronto tengo dos años más había que decirle al presidente que me firme 15 años más y yo firmo después el problema después es que los contatos hay que respetarlo es el problema 15 años y me quedo 15 años me quieren echar el primero imagínate te quedan 14 colgados ya veremos que para el futuro pero ahora estoy acá y estoy bien para hacer deportes Axel Tomann un caos total se vivió previo al arranque de la final de la Copa América luego de que aficionados con entradas falsas trataban de ingresar al Hard Rock Stadium y en medio del caos otros dieron portazo lo que provocó que las autoridades cerraran las puertas del inmueble desencadenando un problema mayor con los aficionados que al tener entradas trataban de ingresar provocando colapso de gente a causa del calor y los apretones de una multitud esto es lo que están causando el desorden mi padre se estaba mareando pudimos entrar llevamos dos horas y media haciendo fila es el colmo la Copa América la organización nunca antes he visto algo así ni en Argentina la policía está pegando con los palos porque la gente se acumulta contra la reja entonces se agarran de la reja y les empieza a pegar para que no se agarren al final esto provocó un retraso de una hora y cuarto del partido con un sobrecupo de gente que amenazó la suspensión del encuentro por parte del cuerpo de bomberos y donde los mismos jugadores vivieron el caos de no saber que pasaba con sus familiares como lo contó el técnico de Argentina Lionel Scaloni difícil de explicar difícil de entender jugadores una hora de pie fuera del estadio esperando que vengan sus familiares y tuvimos que salir a jugar el partido así al final este es un duro golpe para un país que va a organizar un mundial en dos años para Sir Deportes Axel Tomán Hola hijos de Xochitl Galvez trío de dos y medio habrá modo que le manden un saludo a mis hermanos Antonio y Mario Estrada y un viejo maldito para mi amigo Valentino Ochoa desde Apodaca Nuevo León son las tres y cuarto carajo de parte de Gustavo les digo que todos viejo maldito buenas tardes perros hijos de la señora Mariana oye Alex ya te tengo un boleto papá para ahora que venga el sol papi el sol Miguel aquí en San Luis Potosí para que te vengas a desmayarlo aquí en San Luis Potosí como en todo el mundo siempre son las tres y cuarto hay camotes buenas tardes hijo del cara de Abba oye Pepe mándenle un saludo a mi hermano chanchorrizo al dama que anda en el otro laredo y que igual que tú ya se siente amigo del Trump y aquí en Concepe y en el otro laredo siempre son las tres y cuarto carajo la migra la migra viene la migra buenas tardes hijos del Piojo Herrera Pepe no pongas tu música de maribonos mejor pónalos a costa oye mándale un vieja malta a la maestra de inglés de mi hija porque así se pasa de chorizo el chupas estamos acá desde Jalapa Veracruz donde siempre son las tres y cuarto carajo esa payasada no es música vieja maldita Pepe por favor ponle las mañanitas a mi hermana Claudia Aguilar que hoy es su cumpleaños y un chamaco huevón para mis sobrinos Gael Luna y Amaya que ya salieron de vacaciones y están de huevones en la casa muchachos bonitos se las canta ¡Felicidades! ¡Muchacho! huevón buenas tardes hijos del mal dormir los saludos desde el centro del país pidiéndoles un viejo huevón porque hoy sí no tengo ganas de hacer absolutamente nada y un vieja sabrosa para mi señora que está en bizcochito les saludo desde el centro del país donde siempre son las tres y cuarto ¡Carajo! ¡Vieja huevón! ¡Vieja! ¡Sabrosa! ¡Y vaya esposa! una bailarina corriente para llegar a tu corazón ya estamos de vuelta mis queridos amigos de Espacio Deportivo yo sí no voy a dejar pasar la oportunidad a Poli amigos de Espacio para que el vato que nos habló y que hace ratito lo escuchábamos desde San Luis Potosí que dijo que ya tiene mis boletos que por favor se reporte se reporte directamente porque yo no voy a dejar escapar la oportunidad de ir a ver a San Luis Potosí a Luis Miguel que además Poli sigue con su gira y es el artista a nivel mundial del mundo mundial Poli que más boletos más entradas bueno más entradas que Pepe Segarra tiene Luis Miguel ha vendido en este Tour 24-25 Poli claro que sí es el cantante más exitoso de todos y que ya tenía el récord del Auditorio Nacional también y va a regresar prontamente a ese recinto oiga Poli como vio la final de ayer la verdad estuvo buena entre Argentina y Colombia con todo lo que sucedió el portazo el partido comenzó ya muy tarde el estadio estaba a reventar estaba hasta su madre así como tú Poli también ayer andabas o bueno andabas hasta tu madre el día que fuimos a transmitir ayer te acuerdas también así estuvo ayer el estadio para ver el partido de la final de la Copa América Poli claro que sí y qué comentario te merece Menzi chillando el pobre chillando yo dije de todos modos chilles o no chilles te van a dar la corona o sea que no te preocupes yo no sé por qué se puso a chillar ni terminó Poli lo tuvieron que sacar porque ya no aguantaba ajá pero vamos a un corte porque si no te vamos a cortar Poli otra vez espacio deportivo buenas tardes ayale se me hace que te peleaste con tu señora y ya te estás desquitando con todas viejo maldito buenas tardes tengan sus Mercedes hijos de Villalbaso mano de Twinkie hay un prepárez siempre sucio y un ay compadre para mi novio Fernando que lo está escuchando ahí en el trabajo aquí en Tampico Tampico Tamaulipas son las tres y cuarto carajo prepara el siempre sucio ay compadre viejo mayate buenas tardes estimados amigos de espacio deportivo por favor un échale más enjundia chiquitín para mis hijos Enrique Alejandro Luis Enrique y Mónica que hoy terminaron un año más de estudios espero que sigan así para que muy pronto me mantengan y deje yo de trabajar y aquí desde Toluca siempre son las tres y cuarto carajo mi madre tuvo échale más enjundia chiquitín amigos de espacio deportivo de la tarde mándele por favor mi querido Pepito un mensaje bonito de esos que tú mandas a mi mujer si eres tan amable porque gracias a ella que los escucha también y que habló nos regalaron unos boletitos para ir a ver a DLD la semana pasada y estuvo poca madre muchas gracias espacio deportivo de la tarde aquí en el rancho de Coautitlán son las tres y cuarto tal vez no venda gasolina pero si te andaba llenando el tanque hola banda de cincuenta y cinco uñas por favor Alex Cervantes el noticristi por favor viejo mayate hola chicas de espacio deportivo mandenme un saludo soy Jesse Sánchez y por favor un vieja huevona porque estoy en mi trabajo pero no estoy haciendo nada vieja huevona hola buenas tardes Pepe una mentada de madre y un viejo re idiota a Raúl Granados porque se está haciendo bien güey en el jale por favor y aquí en Pachuca son las tres y cuarto carajo viejo re idiota vale vámonos vamos a darle que es mole de olla tenemos un titipuchal de mensajes gracias a todos ustedes porque además en el mes de agosto les tenemos otra gran sorpresa otra gran sorpresa vamos a transmitir en vivo va a haber alcohol va a haber viejas va a haber de todo no 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 polies no lo vas a creer cuando lo veas voy a pedir cubetas una cubeta que lleven por favor dice Daniel Martínez una súper mega mentada para el viejito de Pepe Rex porque cuando estaba con los televisivos siempre inventaba excusas para no reportarse a este cultural programa ah pero no fuera y es bien porque por alguna extraña razón si se comunica el güey dice Daniel Martínez te digo Dani pero no seas güey tú no es Dani es bien es Dani Fox claro saludos también para el Talas 43 dice César Vásquez no difamen al Tata las frases que dice son gol de alfombra roja y caravana y gol de la fiera Armando Martí hola dale gracias a Dios que no le dieron crán al Trump si no te iban a quitar la green card le dice a Pepe Segarra Armando Martín una disculpa en nombre de todos los comentaristas y producción de este programa pero que creen que Pepe Segarra estaba transmitiendo en calzones ahí sobre la calle afuera del hotel obviamente llegó la migra la green card demostró que él era Pepe ciudadano americano Poli y bueno pero todavía más aún así se lo llevaron porque creo que fue a visitar a Donald Trump porque fíjate Poli muchísimos mensajes para Pepe y para Donald Trump dice Susi buen viaje qué rico es ir en carretera pásala rico bombón ay papá ay ay papá claro vieja cuando quieras sabrosa mándame más referencias de ti algunas fotos y si me convences me pongo facilito cooperando para que me saques de chambear Susi claro ay Susi Susi no vayas a ser autodeportivo con palanca al piso porque entonces no la neta no dice Marco Chávez Poli el día de ayer Nelson el toque es barrera cumplió 22 años que nos dejó por cierto dice es verdad que no asistía con regularidad a sus clases de electricidad en la secundaria Dios nos lo dio y Dios nos lo quitó saludos para Fer Solís Arturo Arellano es Arturo Arellano neta que yo no sé si no le amarraron las manos de chiquito pura pornografía manda el güey qué hará en todo el día nada más verá todo eso siempre o qué hará ah ese comentario fue de mi idiota Poli porque él sí lo ve todo el día viejo caliente qué triste comentario para mí ay sí Poli ay cálmate güey Ash Martínez dice buenas tardes momias al Tata Segarra se le vio en el aeropuerto de Texas de la mano de su novia Ernestina Godoy muy acaramelado saludos a todos Max Méndez dice es mentira que Pepe Segarra está en Texas por su dormibol la realidad es que fue a ver cómo sigue la orejita del trompetas saludos viejos paqueteados oye que el oye Poli al Donald Trump ya me lo de mocha en la oreja no oye si va a quedar como la tacita también no manches pero pues no no pasó de ahí oye Poli por qué no le mandas tu currículum para ver de una de esas estás este líder de su security opusiva no que eso se vieron bien mal ahí a 150 metros y no no hicieron ni más dice Víctor Núñez le pueden mandar una felicitación a mi hijo Víctor Matías cumplió años el sábado pasado y está a mi lado escuchando los saludos porfa por favor unas mañanitas mi hijo René claro Víctor Matías ándale ¿Cuántos años Alex? no dice Poli pero yo creo que ya por el saludo yo creo que ya está en edad de jugarte el pellejo a los muchachos bonitos se las cantamos así es un día muy es un día muy es un día ahí vengo mi tirada Gary Estrada dice Marianita espero ya estés mucho mejor y en serio piensa que estaría lo dice tal cual chingón ir a Espacio Deportivo con el muñeco de Pepe Segarra y Alejandro Cervantes y el Poli Toluco decídete Marianita saludos desde Coyoacán donde son las 3 y cuarto carajo y es que Poli amigos de Espacio Deportivo no es que yo sea chismoso ni estoy para ventilar a mis compañeros pero creo que Mariana creo que Mariana anda enfermita Mariana se reportó hoy enfermita porque creo que anda chorrillenta oye pero que que mala la gente también nada más se acuerda de Mariana y de las almorranas de Iñaki Manero nadie se acuerda ni lo manda a saludar que también en verdad Poli está enfermito si si se reportó enfermo si hombre pero pues bueno oye yo pensé que Mariana este yo no sabía que tiene un hijo es que aquí dicen que ya se cuide del chiquito pero bueno que cuide más bien a su chiquito tiene un perro el chiquito está viendo al norte me dicen en producción que tiene un perro órale no sabía que raso su perro no sé pero está tremendo bueno a mí me ganaba René como que tremendo perrorón que falta de respeto de por si no te quiere René espacio deportivo y solamente le recuerdo que acá en San Francisco California siempre son las tres y cuarto 5 noticias en un minuto buenas tardes a todos buenas tardes Ramón hola Thomas Müller anunció su retiro de la selección de fútbol de Alemania fue campeón del mundo en Brasil 2014 órale wey a falta que se haga oficial Jaime Lozano ya no es más técnico de la selección mexicana de fútbol ya tienes la nota no si ya está grabada desde el viernes se dio a conocer la selección de la liga MX que enfrentará a la de la MLS en el juego de estrellas ah si no va a ser Messi no quiero nada Scarlett Camberos regresa a la América femenil tras haber salido del país durante un año por ser víctima de acoso del poli chulo ah no verdad Rafael Nadal y Casper Ruth superaron 6-1 y 6-4 al mexicano Miguel Ángel Reyes Varela y al argentino Guido Andreossi en el torneo de Bastat dilo bien güey que cállese no poli este Lalo Cortés nos trae pero a pan y agua de poli 30 segundos para el corte así que pues di lo que quieras total de todos modos me va a mochar a la mera hora entonces cualquier cosa cuántos ciertos hiciste poli 4 te pongo el ejemplo porque fíjate yo hice 7 yo hice 7 poli el que más hiciste 30 vete a la pausa ya regresamos total vamos a quince media a Romo espacio deportivo acá en Escobado Nuevo León siempre son las 3 y cuarto carajo el Pepe 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 oigan la neta no se vale el viejito ya se largó que porque iba a comer con Donald Trump le iba a hacer la curación de su orejita mucho gusto el Poli le vale madre sus niños de Pepe no han tragado entonces Poli sabes que ya no está el estúpido norteño que es el que suplía Pepe yo no me voy a a a adignar no me voy a rebajar a hacer eso Poli así que a bien te doy una vez el menú claro que sí Alex el día de hoy como no está Pepe voy a dar un menú de los que le gustaba dar al Rudito que te parece el día de hoy el día de hoy para empezar unas gorditas rellenas de Choco Crispy y para que piquen tantito con pasta del azul pasta del azul para que piquen de plato fuerte unas patitas de pescado rellenas de garbanza rellenas de garbanza y de tomar un curado de pulque con tepache y leche de la cornasupo claro que sí para que coman bien sus chamacos de Pepe que hoy no está y le valieron gorro sus niños cinco sentidos las jefas no vieron que llegaste briago no bueno no se dieron cuenta o yo fui el que no me di cuenta más bien no me fijé así que mandé bachale ya que te parece a ver que día viene Lili para que nos dé unos de sus menús que tiene no digo para que mule así que que sus niños de Pepe que sus niñas que coman rico y que coman sabroso buen provecho para todos los lombricientos antes de saltar rápidamente mister velami dice saludos para marcos y francisco guardado que andan bien alicorados mándenles un viejo borracho y un ponte unas de chalino sánchez para pistear salud saltad hoy el talas que manda un bonito poema lo puedo decir dice así hiciera ser agua del inodoro donde se no 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 estamos alejandro hace mucho frío dice guillermo lara ya me está albureando eric trejo que mandó las estúpidas efemérides y para todos a través de espacio por ti un fuerte abrazo también le mando un fuerte abrazo a mi suegro que se quedó en la capirucha que mande más lana porque ya no nos está alcanzando así que suegro por favor necesitamos que deposite ahora sí mi querido ramón arráncate gracias gracias primer nombre catulino catulino regarra reza ese no era catulino no no este es catulino erasmo catulino ese era erasmo catulino catulino segundo abudemio abudemio cartas abudemio no esa es eufemia los que presentan síntomas y enfermedades no tampoco tercera gumberto gumberto ese era gumberto el gumi gumberto no no es gumi no creo que y último ponen pompilio pompilio un saludo y me saludan a la más grande de su casa espacio de huevones gracias